Fijaos chicos, es el Periquito y está bailando y haciendo cosas ¿Qué hace? ¡Hola! ¡He ido a ver con vosotros! Periquito, espera ¡No, no, no! ¡Ostras, pelea! ¡No, no, no! ¡Para de desordenarme! ¡Espera de desordenarme! ¡Espera de desordenarme! ¡Espera! Hola chicos, son exactamente las 5 y 6 de la mañana Y como podéis comprobar, Periquito no está No tengo ni idea de dónde estará ¡Hola a todos chicos! Bienvenidos seáis a un nuevo vídeo Y hoy os vengo a traer un vídeo muy, pero que muy subrealista Y sí, no estáis locos, un día más haciendo la introducción de un vídeo en la calle Sinceramente, yo no sé por qué mis padres me compraron una habitación Pero bueno, en caso, no nos vayamos por las nubes y vamos con lo interesante del día de hoy Muchos de vosotros recordaréis al niño Periquito Y si no lo recordáis, este clip seguramente os refresque la memoria Pues bueno, como muchos de vosotros recordaréis Hace unos días le intentamos hacer cabrear en el canal Y mientras se cabreaba nos mandó un vídeo Diciéndonos que era nuestro hermano Algo que nos dejó un tanto anonadados, rayados Pero que lo dejamos pasar Hasta que hoy, bueno, mejor dicho ayer Llamaron al timbre, era periquito Y pasó lo que vais a ver a continuación Vale chicos, acabo de llegar Yo de la calle justo han llamado al timbre He mirado a ver quién era Y vais a flipar con la persona que ha venido de sorpresa A mi casa Vale chicos, fijaos, están llamando al timbre Le damos a ver quién es Y flipar en colores Fijaos chicos, es el periquito Y está bailando y haciendo cosas raras Vamos a abrirle y que sea lo que Dios quiera Ah, no, 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 no No te lo vas a creer Acabo de llamar periquito y está en la puerta ¿Qué? ¿Pero por qué ha venido? En plan se ha puesto a llamar a muerte al timbre He mirado, estaba Pedro como bailando Le ha abierto ¿Pero por qué? No lo sé, pero debería de venir Pues yo no le mando nada por vos ¡Mira! ¿Qué hace? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hace? ¡Se va! ¡Viene! Vamos a ver, vamos a ver, corre, corre, corre Tiene que entrar por esa puerta Está ahí, está ahí No estoy entendiendo nada ¿Pero qué dices? Con una maleta y todo, no entiendo nada Bueno, dejadme a todos ¿Cómo? Aquí A mí me voy a quedar aquí para siempre ¿Qué dices? Con lo que oyes Pero periquito, danos una explicación De por qué te has venido a vivir aquí ¡Ostras, la Nintendo Switch! No, no, la Nintendo Switch, no Una explicación No necesito explicaciones Pero periquito, espera ¡No, no, 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 la Nintendo Switch! ¡Ostras, pelea! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¿Qué pasa? Parar, 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 parar Parar, tranquilos, tranquilos, tranquilos Separaos A ver, Pedro, antes que todo Dame una explicación, por favor A mí, a mi hermana Porque estamos flipando ¡Eh, no juegues por los fútbol de este baile! Estoy flipando Pero a lo grande A ver, Ana, que te veo un poco enfadada ¿Tú tienes algo que decir a periquito? ¡Ostras, una pistola! ¡Para, para! ¡De desordenarme a mi hermana! ¡Para, de desordenarme a mi hermana! ¡Tranquilos! 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 ¡Dios! ¡Para, Ana, para! ¡Suelta! ¡Para, para, Ana! ¡Para, para, 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 para! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Que me mata! ¡Que me mata! Vale, chicos Debido a las broncas que está habiendo entre él y mi hermana Hasta la respuesta de su madre cuando nos conteste el teléfono Mi hermana se va a quedar en su habitación que está bastante enfadada Y periquito va a dormir conmigo Y yo duermo, ¿eh? Bueno, Pedro Pues aquí vamos a vivir los dos juntos unos días Hasta que me digas por qué estás aquí o nos conteste tu madre Y bueno, ¿tienes algo que decir a cámara? Tengo hambre ¿Cómo que tienes hambre? ¿Dónde vas? ¿Dónde va este chico? ¡Espera! ¿Periquito? ¿Dónde vas? Pero, espera Espera, espera un momento ¿Qué haces? ¿Bombón? ¿Chorizo? Como si fuera su casa Pero, pero... Es mi casa ¡Ayuda! Bueno, pues Periquito se ha traído chorizo, bombones y está comiéndolo Pero, Periquito, danos una razón ¡Joder! Es poco de humor, ¿eh? ¿Está bueno? Sí Una hora después Bueno, chicos, pues Periquito se ha puesto un buen rato a comer Ha comido un montón de bombones ¿Y qué vas a hacer ahora? Me voy a dormir ya ¿Cómo que te vas a dormir ya? No entiendo nada Me voy a dormir Pero, pero si son exactamente las seis y cinco de la tarde Me da igual Dos horas después Vale, chicos, han pasado diez, quince minutos Y Periquito iba en serio Se ha puesto a dormir Son las seis y cuarto de la tarde, más o menos Y yo estoy flipando bastante Ahí lo veis, chicos Está durmiendo Voy a ir a contárselo a mi hermana Alana, alana, alana No te lo vas a creer Vas a flipar Pedro se ha quedado dormido ¿En serio? Sí, mira, corre, ven Pero si es muy pronto todavía Ven, ven, ya lo sé, mira Esto es un poco flipante Dos mil años más tarde Vale, chicos, es ya bastante tarde Son exactamente la una y veintiuna de la mañana Yo me voy a ir a dormir ya Pero si os fijáis, Periquito sigue ahí dormido Ahí lo tenéis casi en la misma posición de antes Yo no sé si es que se ha muerto O qué leches pasa Pero de verdad que esto me da muy mal rollo Aunque bueno, yo me voy a ir a dormir ya No sé cuánto duerme ese niño de ahí Pero bueno, yo me voy a dormir ya Mañana seguimos informando Algunos centímetros más tarde Hola, chicos Son exactamente las cinco y seis de la mañana Y ahora mismo estoy súper rayado Porque he oído ruidos Me he fijado Y como podéis comprobar Periquito no está Se ha abierto la puerta Y estoy muy, pero que muy rayado Vamos a ir a avisar a mi hermana Y a buscarle Porque esto me da muy mal rollo Vale, chicos Como veis es totalmente de noche Voy a encender la linterna Y voy a avisar a mi hermana Ana, 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 Ana 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 Ana, Pedro no está en mi cama ¿Qué? Pedro no está en mi cama ¿En serio? En serio, vamos a buscarle Me da muy mal rollo esto Vale, tío Tengo miedo Vamos a buscarle, vente Vale, chicos Vamos a ir mi hermana Y yo a buscarle No tengo ni idea De dónde estará Es que se fue a dormir súper pronto Y es muy, pero que muy rayante No creo que se haya escapado de casa, ¿no? Ay, hermanos, hermanos, hermanos Calla, calla ¿Dónde, hostia? Ay, calla, calla Puede estar aquí Mi Nintendo Switch ¿Qué es eso? La Nintendo No estará aquí Tengo miedo Espera, espera, voy a ver, voy a ver No, no está Estaba la Nintendo con el Fortnite What the fuck Dios, qué mal rollo, chavales Tengo mucho miedo Vale, chicos Estamos flipando bastante Este niño está medio loco Y es una... Se ha oído una hostia ¿Dónde? En la cocina, yo creo Ana, mira Hay una luz en el pasillo Tony, tengo mucho miedo Yo no puedo Me voy a la cama No puedo Vente, 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 vente No puedo Calla, 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 calla Silencio Periquito La nevera abierta Está la nevera abierta Periquito Ferrero, Ferrero Un bombón ahí En el suelo Eh, mira la puerta La puerta Está cerrada Cállate, cállate, cállate Puede que Periquito se haya salido a la calle Como veis, chicos Es totalmente de noche Hay un montonazo de niebla Y hace mucho frío Pero, Ana Tenemos que ir a buscarle Dani, tengo mucho frío y miedo Vale, chicos Hemos encendido las luces Nos hemos puesto el abrigo Y vamos a buscar a Periquito Vale, chicos Mi hermana lleva la linterna Y vamos a buscar al Periquito Vale, chicos He cogido otra cámara Con la cual se me escuchará Un poco peor Pero para la visión nocturna Es mucho mejor Además hay niebla Y con la luna Se ve bastante mejor Y como veis Esto da un mal rollo increíble Pero hemos oído unos silbidos Por esa zona de ahí Vale, vamos a entrar Por esta zona de aquí De donde han venido los silbidos No se ve absolutamente Una mierda, chicos Ana, Ana Veo a alguien ahí Es él Creo que es Periquito, chavales ¿Periquito? Periquito ¿Cómo? 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 No estoy entendiendo nada Enciende la linterna ¿Qué dices? ¿Qué dices? Espera, repite No he oído nada ¿Qué? ¿Qué es más que nos escribimos Es sentada en estúpido Es sentada en estúpido ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Pedro, que son casi las 6 de la mañana ¿Qué haces aquí? Nada, que ven y yo tomando el aire Pero que es muy tarde, Pedro Que no estás a ir muy pronto Un humor de calidad No estoy entendiendo nada Mejor de huevadas que hace mucho frío Anda, vamos para casa ya Vale, Periquito Son exactamente las 5 y 40 de la mañana Mis padres están dormidos Por favor Si vas a estar aquí un tiempo No vuelvas a hacer esto, ¿vale? Vale, perdón Es que con mi familia era algo normal ¿Cómo? Bueno, Periquito Hora de dormir, por favor Hasta mañana Y tú, Ana, también a tu cama Venga, todos Venga, Pedro Tú a la tuya Y mañana ya hablaremos Porque esto ha sido muy surrealista Mañana Vale, chicos Ya han pasado como 20 minutos Periquito parece que se ha vuelto a dormir Ahí lo veis Y nada, chicos Faltará más o menos una hora para que amanezca Me voy a dormir ese ratito Y mañana por la mañana os sigo informando Porque vaya día más surrealista